No pude grabar un intro para este video Entonces les digo Esto es como salir en la televisión Este, ya después voy a estar desglosando más videos de este tipo Ya que en esa televisora de aquí Pues son bastante geniales No son como en Televisa, TV Azteca Que son bastante... No puedes grabar, no puedes grabar Así que bueno, les dejo con el siguiente video Espero lo disfrute ¿Estás nervioso? ¿Cuál es la televisora de tu asistir? A TV Azteca ¿Aquí en Pachuca o a dónde? Allá en México, hace dos años ¿Necesita alguna participación allá? Sí ¿Tu cabello te lo puedo dejar así o te doy una acomodadita? Una acomodadita, pues ¿Sí? Bueno, vamos a ver Tus admiradoras que ven los secretos que hay que hacer Sí ¿No te lo puedo dejar así? Sí 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 Ya estuvo el baile Espero que se haya visto bien Derecha, izquierda, perfecto Siente el trabajo para piernas, es un trabajo para glúteos también Y como llevamos peso, pues obviamente la carga es más ¿Sabías que crear ambientes de juegos a partir de escenarios imaginarios? Posibilita explorar la realidad de los niños y fomentar su desarrollo Continúa mi innovación y edad ¡Suscríbete al canal! ¡Bravo! 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 ¿Así se pronuncia? Dubster Oye, me imagino que necesitas practicar muchísimo Porque digo, a pesar de que estemos detrás, yo creo que sí Yo sé hacer nada más de tu juego la pancita por un pesquín Y eso a veces te sale Sí, de hecho, llevo apenas con este estilo hace cuatro años Y bueno, empecé hace diez años con el Big Dance Y bueno, sí, practicó cuatro horas y ahí ¿Pero intentes tú llegar en las grandes niñas? Ir a conocer lugares de otro mundo ¿Cuándo en esta...? Porque también hay especialidad para ir especial ¿O cómo se puede decir? ¿Actividad? ¿Va al baile, no? Sí Pues bueno, yo lo que hago es aplicar videos en YouTube Y yo me trato de comunicar lo que es todo México con mis videos Mostrando los lugares turísticos de donde están He salido a Puebla, México, asistir a un federal Y este aquí en el estado de la comunidad Así no sé, acabo con mis videos Te gusta, muy reproduccionas por medio del baile Perfecto, oye, ¿hay alguna como biografía que se tenga que utilizar? ¿O son pasos que tumbas como...? Porque lo que veo es que los empatas Los empatas no son los que necesitan música Como que van como muy encantados con la música Pero a lo mejor, todos los pasos tú los sacas ¿Tienes de tu imaginación? ¿O si hay como algo que se manda en el grupo? Bueno, hay algunos pasos como bases Que ya se manejan en cualquier canción Pero principalmente es por improvisación Hay algunos pasos que sí lo puedes repetir Que son las canciones y ahí este... Pues básicamente como necesito de las... La imaginación, ¿no? Vamos a revisar Pues muchísimas gracias Que tengas mucho más contenido Y ahí vamos a estar contigo Juntos a redes sociales Ese fue todo el video Suscríbanse Compartan Denle like Y díganme qué... Qué detalles quieren que yo grabe de la tele Voy a estar grabando Cómo hacer un programa de televisión Cómo hacer un programa de radio Con esta televisora Es aquí en Hidalgo Y bueno, este... O algún otro comentario Sé que estuvo muy corto Pero... Pues estuvo bastante chido De hecho iba a exponer igual unas pinturas que tengo Pero como el tiempo se va de volada Y eso que son dos horas de programa Eh... Y bueno, espero les haya gustado Y... Ya saben Si The Dancer Si The Clive Los veo, pachucos, al siguiente video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!